Anteriormente en Wolfenstein The New Colossus ¿Y esos dos nazareno? Este no está el de Aliens Está igual de flipado ¿Qué más? Eh, 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 eh ¿Usted? Me encanta ese robot que ha puesto cara de... Espérate, eso es una persona ¿Quién me ha pegado por la espalda? ¡Qué cerdo! Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a Wolfenstein 2 The New Colossus Vamos a continuar nuestro camino Así a dejarles un bonito regalo A los jefes de planificación nazi Vamos a dejarles ahí un paquetito de bomberos Ya sabéis, si me he visto el capítulo anterior De que va la cosa Y nada, tengo muchas ganas de continuar Por fin se ha habilitado estos que se llaman máquinas SAS Que antes salía como un contador Y te pone la máquina SAS Incluye desafíos y crónicas de libertad Lo veremos cuando terminemos el juego Y nada, vamos a continuar No me enrollo más, que sé que me enrollo más que las persianas Pero quería daros a todos las gracias Por conseguir la capturadora del gato Ya mismo vaya a ver mejor los directos y demás La tengo que pedir Y nada, haré un unboxing Os lo traeré para que lo veáis Vamos a continuar Vale señores, lo dejamos por aquí Dejen en paz la cabeza nuclear una vez La hayas colocado, ¿verdad? Por fin hemos llegado Pues bien, tienes que colocarla en el reactor nuclear Del overcomando De esa forma Los nazis no podrán rastrear su huella radioactiva No la encontrarán Y no la desarmarán Vale He tenido que pasarme un trozo otra vez Porque el juego había actualizado Y me ha obligado a pasarme Desde que caímos aquí Hasta llegar al overcomando Creo que lo dejamos aquí Porque creo que morí Si no recuerdo mal Y os dije Lo vamos a terminar En el siguiente capítulo A ver Espero que no sea muy largo El pasarme este trozo La verdad es que me acuerdo Que era bastante complicado Porque había un montón de hippies aquí Uh, granada Aquí hay más vida De momento vamos a full de vida Aquí hay un soldado Sin pierna Así Así como nos gusta a nosotros Vale Nos queda otro Otro soldado de guardia A ver como lo de la señal detectaba A ver si lo conseguimos Hacer más o menos en sigilo Porque creo que la última vez me pillaron Y yo la he dejado He hecho puta mil Mira Se ha quedado todo moribundo La última vez nos detectaron Y casi gano Me quedé Me quedé A nada Es que hay muchísimos Nazis aquí Vamos por aquí Coño Hasta aquí ha llegado La pierna Está la pierna Desde arriba Vale Sabemos ya que me van a pillar Porque yo y el sigilo No nos llevamos bien Hay un robot Si consigo llevar Llegar al robot Sin que me pille Vale Creo que me han pillado Si Vale Por aquí Ay Te he visto Nazi Vale Ya sabemos Donde tenemos que llegar Ahí arriba Ay Granada Baja por Oh Esto me está andando Baja Baja Blasco No 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 Bajes Tanto Hemos bajado Muy fuerte Por ahí No Siguiente Intento ¿Quieres que los nazis Dejen en paz La cabeza nuclear Una vez La hayas colocado ¿Verdad? Pues bien Tienes que colocarla En el reactor nuclear Del overcomando De esa forma Los nazis No podrán rastrear Su huella radioactiva No la encontrarán Y no la desarmarán Vale Ahí hay dos hippies Quizá deberíamos de ir En vez de para este lado Para este Por probar ya De desesperación Es que eso de tener Voy a reír de mí Pero eso de tener 50 de vida solo Aunque tengan mucha defensa Lo que Y yo esto Esto es para explotar Los dos Aquí los me están pillando Uff Mira ya hay un robot Si lo podemos pillar Nos quitamos un robot De estos chascas Del medio Que son un porculo Mira allí está Allí está ¿Estáis viendo al capitán? Yo lo he visto Vale, vale Vale El robot Nos lo quitamos Uff Que viene para acá Vamos a escondernos aquí Aquí Que viene Que viene Que viene para acá Vamos a darle Trastra con el hacha Yo confío En tirarle el hacha Y darle Confío Si me pudiera meter Por detrás De estas cajas Sería maravilloso ¡Ay! Él tiene un perro El cabrón Hola Me ha visto No me ha visto Porque no ha querido Vale Nos han pillado Pero Yo odio Los robots Eso Muere Joder Espérate ya Porque no me he equipado ¡Ay! ¡Dale! 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 Que me muero ¡Ay! Esos son balas No Vida Por favor Necesito vida ¿Eh? No te agaches Plasco Que no es ¡Eh! ¡Eh! ¡Uff! Vida Perfecto Vale Vale Ahí está Eh Pero es que Me pegan Por el costado Ahí está ¡Nota! Y el caco Como vi Deja de pegarme Por el costado Cabrón ¡Ihh! Vamos a ver Vamos 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 ¡Uhh! Tomó un regalo ¡Poder comando! Super space Estoy armando la cabeza nuclear Puede que quieras largarte de Roswell Antes de que explote Brutal hermano Brutal Mi contacto dará la alarma de tornados Y evacuaremos la ciudad Buscas una salida Y sal de la zona de explosión Casi he despejado el control de misiones Nos veremos En el punto de reunión en Galveston De hecho Bueno pues ahora es cuando se va a poner seria la cosa Mira como se abre el pórtico Por ahí me mato No vale Que por ahí me mato Lo tengo por donde Bueno puedo pasar así Eso si Ese bicho es muy inmortal No tengo más balas ¡Ah! ¡Cua puta! Vale ¡Oh no! Te va a decir eso Va a explotar Vale Vale ¡Oh! ¡Que me tiró la granada a mí misma! ¡Ay! Vale, vale Pues mira Pasando de ti Me voy Es el momento de salir pitando Ese bicho no se puede matar Yo me piro Vamos que si me piro Me piro Me piro Eso A correr A correr A correr nazis Mira Como paso del robot OP Y voy a matar a los pobres inocentes científicos Uy impresionante Postal de Postal de Gotiliet Querida madre América es un lugar Maravilloso Y voy a decir hermoso Pero bueno Muy diferente a como me lo describías cuando era niño Aquí tienen de todo Madre Y ahora nos pertenece Acabo de regresar de un lugar encantador en las montañas Donde puedo esquiar Herta y yo estuvimos allí el mes pasado Antes de que me enviaran a Roswell Fue allí cuando conseguí esta postal Y se me olvidó enviarte La llaman Aspen Estoy seguro de que te encantaría Mira madre Frankfurt no es un lugar para que pase el año de tu veje ¿Por qué no vienes aquí? Puedes quedarte con Herta y conmigo Hasta que encuentres un lugar propio Tu hijo Un nazi de mierda Pues tenían armas, ¿eh? ¿Dónde vais? Vamos a ver No te pongas tampoco siniestro Blasco Esto de aquí Vamos a darle la vuelta Que con 50 de vida no vamos a ningún lado Blasco Yo, tienen aquí de todo montado, ¿eh? Ahí Esto de Oh Dios, lo robó esto Es verdad Oh Oh Cerdo Qué cerdo soy Uy Me voy No, hombre Vamos a matarlo ¿Ve cómo había que irse? Había que irse Que no teníamos vida suficiente Pase eso No pasa nada Es que lo que no tengo Es el arma de las granadas Las gasté con el grande Vale Vamos a investigar Lo que he investigado Lo que he hecho Ah, pero eso es carga de esto Efectivamente La gasolina es carga de esto Vale Vale Ahí están los bichos ¿Qué me sale aquí? Ah Coge un hacha Vale, vale Uno menos del que preocuparnos Hay otro allí Así Si la hacemos así Pues más fácil Yo es que estoy Hoy Burrambo Es que antes había aquí Un grande de bomba Y ahora no está ¿Vale? Me han dado un logro Qué guay Madura Vale Ahora ya tengo armadura Uno, dos Y tres Ahí está Armadura Es el tres Es el tres El cuatro Es la escopeta Uy Me he puesto dos Bueno Pues vamos a quedarnos con dos Vale, vale, vale Explota el tirón ¿Habéis visto? Cuando le das Cuando tienen las dos armas Y la de las granadas Explota el tirón Está guapo Es la primera vez Que me pongo las dos armas La verdad es que a mí No me gustan mucho Las dos armas En este juego Sé que es una cosa De lo que la gente Abandonar Sé que es una cosa Que la gente se flipa Pero a mí Llevar dos armas No me gusta A ver cinemática Mira cómo huye Uy El arma Si tienes millones de armas Las llaves Y esa puta moto Voy a coger esa moto Sí, dime que sí Corre En moto Sí, sí, sí Uy, qué guapo Déjame conducirla Déjame 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 a mí No me van a dejar 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 Llevar la moto Qué coraje Yo quería ir Mi moto Ahí Me da igual Qué guapo ha estado Con la velocidad A la espalda Eso es mini Y lo sabéis Vamos Qué guapo ¿Y dónde coño va Con la moto Esa Mi casa Es mi casa Ah, la niña Mi papá Mi papá dice que no Debo jugar contigo ¿Por qué lo dice? Mi padre dice que los negros Son una enfermedad Para la comunidad Y una mala influencia Y ladrones Y mendigos Y vagabundos Que no saben leer O el padre no a joyas Son vestosos Y estúpidos Y vagos Demasiado vagos Como para trabajar En un trabajo honrado Mi papá murió Pero mi mamá Dice que los blancos Son malos Y todos nos odian Porque antes Tenían a toda la gente De color como esclavos Pero ya no les dejan Así que Por eso no puedo Usar el baño bueno En la feria Y el hombre de la tienda No me deja entrar A comprar chicle O un refresco Bueno ¿Qué chicle te gusta? Cabelleras indias ¿Rojo o amarillo? Amarillo Odio los rojos Los rojos Saben a vómito Sí Oh ¿Qué es esa cara, Billy? Ah, nada Es para cazar renacuajos ¿Y qué vas a hacer Con los renacuajos? Voy a verlos nadar Los alimentaré Con migas y zanahorias Y se convertirán En ranas rosadas Bueno He visto renacuajos Río abajo Sígueme Y te los enseño Vale Vamos Qué bonitos recuerdos ¿Recuerdas cuando me enseñaste El anillo, mamá? Para dárselo a alguien especial Ah Pues lo hice Y le quedará Estupendo No puedo sacar las armas Qué guapa Qué guapa esta parte Solo yo me quería enterar Pobrecita Pobrecita Billy se está ahogando Es solo una rata Da asco Se come la comida Y propaga gérmenes Y se caga en nuestros armarios Se muere Se muere Billy Ahora es boca a boca Billy Por capullo Ha muerto Billy, mira Billy Vuelve Lo has conseguido Pues si no he hecho nada No le he tirado a pegarle Una pata al culo Pequeñaja Qué edad tenía 1920 quizá 9 años O 10 Vamos a investigar esto Washington anima La cooperación Con los escuadrones De libertadores Los Ángeles 23 de diciembre De 1948 Han transcurrido Poco más de dos días Desde que la devastadora bomba Alcanzara el corazón De Nueva York Provocando la rendición Total de los Estados Unidos De América En la fuerza del ejército Al contrario A la fuerza del ejército Alemán Las tropas alemanas Han caído sobre Washington Ahora enviarán Por todo el país Lo que llaman Escuadrones de libertadores Para asegurar Una transición de poder Sin contratiempo Animo a todos Falta un acento Animo a todos los Estados Unidos A colaborar con las tropas alemanes Declaró ayer el presidente En un discurso Para la radio No toméis las armas No intentéis actuar De manera De ninguna forma Que contravenga Las órdenes del ejército alemán No queremos más Derramamiento de sangre La bomba atómica Que desató Que devastó Nueva York Fue un toque de atención Para todos nosotros La guerra se ha terminado ¿Qué llevo en la mano? ¡Eh! A mí me había pasta ¿Y por qué había un dedo de oro En mi dedo de mierda? ¿Este coche? Te has hecho mierda ¡Ah! Que llevo las armas Mira Al correr llevo las armas Pero así no las puedo usar Otro recuerdo ¿Billy? Sí ¿Te puedo contar un secreto? Mira Vale ¿Me prometes no decirle a nadie? Sí Vale Lo susurraré Creo que eres muy guapo Y me gustas El primer amor de Black Coby ¿Estás por ahí? ¿En alguna parte Billy? ¿Sigues empeñada En aguantar Entre los vivos? ¿Qué sabes Si Billy está viva? Sería guapo Ofu Vamos a entrar En la casa del lunático Cabrón Vaya bofetón Hijo puta ¿no? Uy el blanco Estoy yo como para encontrarme Con mi padre ahora Años después El sótano es sitio peligroso Inspecionar Fragmento de un artículo antiguo Cuanto mayor sea la multitud Más difícil será la prueba En las áreas pequeñas Ante electorados pequeños En ocasiones un hombre De primera categoría Se abre paso luchando Incluso llevando a la multitud Consigües gracias A la fuerza de su personalidad Pero cuando el campo Se extiende A una nación Y la pelea se libra Principalmente De segunda y tercera mano Y la fuerza de la personalidad No se puede hacer sentir Tan fácilmente Entonces las probabilidades Están a favor del hombre Que sea Intrínsecamente Más taimado Y mediocre El hombre que más fácilmente Y con más acierto Pueda dispersar la idea De que su mente En un vacío virtual ¿Ah? La presidencia Tiende año tras año A recaer en hombres así A medida que la democracia Se perfecciona El cargo Representa en más y más El alma interior de la gente Nos movemos hacia Un ideal elevado Algún día Algo grande Perdón Algún día grande y glorioso La gente sencilla del país Verá que ha cumplido El deseo de su corazón Y la Casa Blanca Se verá adornada Por un verdadero idiota Ese periódico De negese ¿Eh? Cromazo Héctor Silver No conozco a los ¿Eh? Sal No conozco a los hippies De los cromos ¿Eh? Soy un incul A ver Carta De Cácte De Umber Commandant Wessler Herrit Blaskovit Gracias por expresar Su disposición A cooperar con nosotros Gracias ¿Eh? Padre Cuando más información Proporciona sobre judío Y desviado Su paradero Y demás Más recompensa Obtendrá por mostrar Su lealtad Quizá incluso haya ocasión De convertir Un nuevo alojamiento De conseguir Un nuevo alojamiento Sospecho que en el futuro Habrán muchas mansiones vacías Que tendrán Que tendrán que ser ocupadas Por lo que sea más leales Al Rage Me ocuparé de esto Frank y Archival Que le estaban molestando Espero impaciente Volver a recibir noticias suyas Herrit Blaskovit ¡Ay Hitler! ¡Qué hijo de puta! Mi padre un traidor Cabrón A mí cromaso Lucy Zell Lucy Zell Y presiona Carta De la tía Wilma Espero que te vaya bien Y que cooperes Con nuestra Con nuestra Nueva administración Debo decir que ahora Las cosas pintan Mucho mejor para nosotros El régimen ha prometido Un nuevo empleo Para tu tío Como consejo En el nuevo edificio De la GSS Que están construyendo Aquí en el centro de la ciudad Está muy emocionado No se parece En nada Al puesto de operario De maquinaria Que tenía Antes de que le despidieran Hace todos esos años Pero podrá comida En la mesa Y bien ¿Cómo está Sofía? Imagino que preocupada Teniendo en cuenta Las circunstancias Oído que los alemanes Tienen algunos problemas Con los judíos Seguro que si coopera Con ellos Todo irá bien La madre De la judía Tío Blascoví Hijo ¿Qué? Estás puteado Por todos lados Vamos a subir Cromo Martin Lee Estará mi cama Que está hecha Una mierda Otro colmazo Larry Johnson Con los cascos De la época ¿Qué le pasa Coño Y el padre al lado Hijo He hablado contigo He intentado Hacerte entrar En razón Una y otra vez Y no hay manera Todas las noches Me despiertas Con tus ruidos Yo por una manta A lo mejor Con una manta No tiene fin Tú eres el monstruo Del sótano Tú eres el monstruo Del sótano Lo siento, papá Por la noche Los veo Como si fuera de día Vienen a matar a mamá Bien Te diré lo que haremos Toma esto Vaya Tú y yo Vamos a bajar Al sótano Y si aparece Algún monstruo Le pegamos un tiro Entre los ojos A veces La mejor manera De solucionar un problema Es encararlo ¿Verdad? Sí, papá Sofía ¿Vas a participar? No ¿Los ves? La Sofía con un bate A ella no le da arma Si no haces Nada malo Ningún monstruo Vendrá por ti ¿Crees que ya Los hemos asustado? La verdad es que No es tan mala enseñanza A ver Yo creo que deberían De darle Una puta sábana Y ya está Así dejaría de ver monstruo Pero bueno Por una vez Ha sido un poco Normal Uh, hay que ir aquí Yo creo que había Que bajar El sótano No Salir del nivel No Voy a bajar El sótano De aquí ¿No? Uh, el sótano Te ha hecho una basura Estaré pudriéndome En mi tumba Y seguiré siendo Mejor padre Que tú Pues sí Uh Mantener para inspeccionar Nota del joven Billy El papel está rugado Y manchado de sangre Juro que seré Un buen chico Juro que no Desobedeceré Joder Desobedeceré A mi padre Juro que impere mi tación Juro que lavaré los platos Juro que actuaré Como un puto hombre Juro que no Vergonzaré A mi gente Billy Blasco Mejora de arma Para mí Les buena idea Siempre Señores Miradlo Todo Yo seguramente Después de jugármelo Con vosotros Lo jugaré yo Otra vez Más tranquila Mirándome Todos los secretos Y todas las cosas Aunque aquí estoy mirando Bastante secretos La verdad La verdad Que no estoy escatimando En tiempo Voy más lenta Que otra gente Si ya lo sé Os doy las gracias De nuevo Por estar viendo El gameplay En mi canal Porque sé que ya Se lo han pasado Casi todo el mundo Pero yo soy así Y no puedo subir Más rápido A ver Último recuerdo El anillo El anillo Es bonito La verdad Está hecho una mierda Hacía diez años Que no venía Por aquí Ahora tengo un rancho De dos milacres Cerca del lago Forte ¿Qué hace aquí? ¿Qué? Oye en la radio Que te habían visto Cerca de Roswell Pensé que aparecerías Aquí solo quedan Malos recuerdos ¿Y por qué has venido? ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas refugio? ¿Dinero? En ese caso Andas muy equivocado Es muy tarde Para venir suplicando Ahora No puedes ofrecerme Nada que compense Lo que nos hiciste Cuando pienso En mi padre Veo destén Y un puñetazo En la cara ¿Cuándo te portaste Bien conmigo? Desobediente Desagradecido Con un cerebro vacío Y una boca sucia Como una alcantarilla Ah Ya vi hacia dónde ibas Pues yo he estado En ese agujero Y Dios sabe Que hice Todo lo que estaba En mi mano Para sacarte De allí ¿Qué más Quieres de mí? Quería que me trataras Como si te importara No como Una mía Señor zopecazo El zapato Me esforcé Al máximo Contigo La verdad es Que no tenías Remedio Es que ahora eres Un superasesino Que pone bombas Estás en el bando Equivocado Amigo Toda esa época Dándome con la cabeza Contra la pared Viendo como todos Estaban en mi contra Y cuando los nazis Tomaron el poder Las cosas mejoraron Mucho Si cumple sus reglas Te puede ir bien Pregunta a cualquiera Por aquí Blaskovic es un nombre Conocido y respetado Por todos Pero todo lo que tú tocas Se va a la mierda Y no necesito Que apestes Mi nombre Un asesino buscado Fuiste al ejército En cuanto te hiciste Mayor de edad Le rompiste el corazón A tu madre ¿Dónde está? Ya no está ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno Pasó que tuvimos Una maldita Gran guerra Y ahora tenemos Un nuevo gobierno Con nuevas reglas Se la llevaron Ya no está ¿Y qué es ese extraño Atuendo Que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos Los judíos A la gente de color Y a los mariquitas Este es un mundo De blancos Y los blancos Tienen que mantenerlo Cristiano La vendiste ¿Y qué? Una mujer Que no paraba De quejarse de mí Y que crió Un niño Que se convirtió En un asesino Bueno Siempre vi Se vi a reventar Diez kilos De mierda Metidos En una bolsa De cinco De rodillas Papá Soy tu hijo Ponte De rodillas Joder ¿Me deja A juego? Ahora sí La moto no Un tiempo En el que me habría Me hace encima Si me apuntara Con un arma ¿Sabes qué siento ahora? Absolutamente Nada Bueno Un poquito heavy ¿No? ¿A quién coño Has llamado? Está aquí Van a venir Los de la peli De esta De los aliens Estoy flipando Que no me puedo mover La casa A tomar por culo Puta Engel Quiero una Quiero una Nada más Puta Engel Tío Y mi padre Coge Y llama A la Engel O sea No había No sé por dónde Ir ¿Por aquí? Vale Vale Tengo que ir Para allá Vale 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 Tiene que ir Soltando Es un bicho Que nos está Jodiendo la casa ¿No? Hostia Es que enfrentando A los bichos Está complicado Se lo digo yo Ponte el traje Si Eres gilipollas Te has venido Bueno Has venido por el anillo En verdad Me han dado la cara Has venido por el puto anillo Y el puto padre Ha aparecido ahí Random ¿Qué más me he tenido? ¿Qué más me he tenido? Es él Un gran trabajo Engel Mi anillo Que te reviento Se lo va a poner ella Blaskovic ¿Debedes? Aceptarás amarme Y respetarme Hasta que la muerte Nos separe Que me secuestran Que me secuestran Puta Engel Ya no tienes guapera Hay que vacilar Que viene a secuestrarme a mi Para que seas tu guapera Yo me cago En todo lo que se viene Estoy flipando Con esta parte ¿Eh? ¿Qué me revienta? ¿Cómo que un concurso? Oh, es el Roswell ¿No? El abogado Lo dijo antes O quiere ponerme a prueba ¿Qué es esto? ¡Quítale esa capucha! ¡Snell! ¡Cabronazo! Pero por favor ¿Cómo pretende Que hable conmigo Con esa Esa mordaza Cubriéndole la boca? No es mi problema Se queda puesta Ah, joder Denos un poco De privacidad Por favor Que estoy enganchado Que estoy enganchado En un De esto de Caníbal ¿No? Máximo Tienes una pinta horrible Tienes una pinta horrible Tienes una pinta horrible Joder Joder Joder, pues Sálvame Consígueme la armadura ¿Cómo que juicio? Y después Te van a ejecutar Y van a televisar la farsa A todos los salones Del planeta Así que en lugar De tragarnos Esta mierda Y no hacer nada Vamos a sacarte De aquí Ahora mismo Joder Es un plan Algo arriesgado Pero la seguridad Es increíble Así que es la única Jugada Que tenemos ¿Entendido? En serio Lo que he tenido Que hacer Para entrar aquí Y eso Que soy tu maldito Abogado Bueno, mira Lo que voy a hacer Es fingir Que me has atacado Y cuando el cerdo Del guardia Vuelva a entrar Para buscarte Le ataco A traición Por la espalda Y le clavo Esta cosa En la base Del cráneo Vale, el plan Está bien Se está emocionando Vale Super Space Se está viniendo arriba Se está cada vez Viniendo arriba Venga Lo que duele De verdad Me ha dejado solo Con el nota este Que me puede quitar Se está viniendo arriba Bueno, ya veremos Pero te está viniendo arriba Que no veas En vez de No me puedo mover ¿Se va a amar? ¿Se ha fallado? ¿Se va a ir a filmar? ¿Se va a hablar con Helene? ¡Guter chus, general! ¿Se ha caído? Idiota Estaba muerto Desde que entró En el edificio Tapfra Kleiner Liebling Ich bin dein Ja de puta Tu vies reventa Liebling Liebling Abra la boca Abra 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 Te voy a reventar Eso es Pero Te lo juro, eh ¿A qué sabe? Shh ¿A qué sabe? La pólvora De la bala Que acabó con su amigo Se vía reventando ¿Cómo se siente? Ja de puta Le gusta el sabor ¿Lo oye? Es mi fuerza De ataque Avanzando hacia sus amigos en el garaje Usted Me voy para allá A unirme a la diversión Ania Mi familia ¿Y ahora qué hago? Pasan semanas O más Siento que se me vuelven a escapar las fuerzas Rezo para que llegue el fin Pero ¿Pero ahora qué coño hago? Por robo y destrucción Coño Mi juicio Ayudar al enemigo Tortura Terrorismo nuclear Tanto doméstico como en el extranjero Uy Y alta traición Tengo un montón de cargos Por horribles asesinatos Que se cuentan por miles Mentira Se le ha declarado culpable Señor William Joseph Blasco Ese es otro Blasco Es raro Verse cara a cara Con la verdadera maldad Incluso para alguien Con un trabajo Como el mío Vamos a ver Me duele Que la sentencia máxima A la que le puedo condenar Sea algo tan trivial Como la muerte Que yo soy Que yo Que yo soy bueno Que el malo eres tú Nada más que una muerte rápida ¿Algo hace él? ¡Hostia! Venga Televísame Televísame esto Voy a morir Porque no hay vida Aquí, aquí, aquí Yo Te revientas Vale, vale, vale Hay que ir para atrás Vale Mira, un regalo Vale, vale Ya lo mo... No tengo más balas ¡Ah! Eso no vale No vale, no vale No vale Vale, vale, vale Señores Lo hacemos Vamos abastecerlo Vamos abastecerlo Vale Vale ¿Vale? Mira Puto Cerrada Mira Mira desde aquí ¡Uh! ¿Estáis viendo, no? Esto está muy difícil ¡Uh! 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 Vale Vale Joder Es que están arriba ¿Cómo subo? ¡Me tira granada, hijo puta! ¿Cómo salgo de aquí? Porque aquí encerra la vida... Que mata a este Vale Vale Señores Y así es como el terror Billy Se escapa del juicio A mí no me da justicia Nadie ¿Está enterado? Oye, me han guardado partida ¡Terror Billy! ¡Terrorista y asesino! ¡Hostia, hostia! ¡Que me matan! ¡Ríndete ante el justo martillo del rey! Pero vamos a ver Pero Dejarme salir de aquí ya, ¿no? Yo creo que ya ¡Uy, uy, 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 uy! Nada, no puedo más Es que tengo 20 de vida ¡Me están reventando! ¡Hijos de puta! Vale Vale, señores ¡Terror Billy! ¡Terrorista y asesino! ¡Ríndete ante el justo martillo del rey! Vale Pongo aquí Que cae el bicho gordo Este es el cuarto intento Quinto Estaba eso ahí No lo había visto Tío, el puto perro, tío ¡Vida! 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 ¡Vida, por favor! ¡Venga, ya está a tope! ¡Venga, vamos, señores! Vamos a entrar por aquí Que esto es detrás De los que me estaban ahí acerriando ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah, ah, 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 ah! Tengo que salir de ahí Me están pegando por detrás Vale, 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 vale Aquí hay otro de estos de descanso Vale, vale ¡Vida a tope! ¡Balas a tope! Y esto, por favor, bendito ¡Cien! ¿Por dónde coño salgo? ¡Mira la foto de Hitler! ¡Venga, que se me está haciendo el gameplay Muy largo, ¿eh? Pero esto lo voy a... 200 de vida ¿Qué pasa aquí? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba están! A ver si mato ya a todos los bichos Porque me imagino que cuando Vale Ya ahí lo vamos a dejar Que acaba de guardapartida Porque si no, es que no acabo nunca En este gameplay Espero que os haya gustado La verdad que a mí me está encantando el juego No me esperaba para nada Que mi padre me vendiera Y que ahora Engel tenga mi puto anillo La voy a reventar Quiero ese anillo Es mío, es mío Y nada Todo el odio que tengo dentro Lo voy a consumir en reventarla En inminentes capítulos Nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!